Ya ves, el día no amanece Por la cogo y en este, cantame un canto más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un marca, cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma que nadie le cantó Tu voz, de duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandoneón Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena, que malena no cantó Canta, que Juárez te condena Y al lastimar tu pena, con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que Troilo des el cielo Debajo de tu almohada Debajo de tu almohada Un verso te dejó Cantor, de un tango algo insolente Hiciste que a la gente Hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor, cantor Cantor, cantor De un tango equilibrista Cantor, cantor Más que cantor Más que cantor, artista Con vicios de cantor Ya ves A mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz Y a vos Y a vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no cantó Canta, que Juárez te condena Y al lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que Troilo des el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Debajo de tu almohada Debajo de tu almohada Un verso te dejó Un verso te dejó Debajo de tu almohada Gracias por ver el video Gracias por ver el video